¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, yo destrozado que no he recobrado ni el aliento del entreno de hoy, pero digo, o lo grabo rápido o ya no lo haces, que es el día de la verbena y todo eso, y se te está acabando el tiempo. Mira, lo que vais a ver aquí es una barbacoa, barbecue, la barbacoa. Bien, los que tengáis menos de 40 años, no saben de qué os estoy hablando. Hoy es día de verbena, de San Juan, de hogueras y de todo esto, y entonces en San Juan normalmente la gente hace dos tipos de cosas, bueno, aparte de emborracharse y tirar petaros. Un tipo de cosas en cuanto a tradiciones, el hecho de decir, voy a hacer una hoguera y ahí voy a quemar todo lo malo que ha habido en este último año y entonces ya esto se regenera, esto es un tipo de cosas. A mí no me gusta mucho quemar las cosas malas porque al final también está bien que se queden ahí de pozo, no hace falta flagelarse, pero sí como experiencia. Y el otro tipo de cosas que se hacen, y yo esta la he hecho muchos años, es lo típico, muy friki también, pensar un deseo, escribirlo en un papel, tirarlo a la hoguera que se queme, y entonces al año siguiente tienes que hacer recapitulación de ese deseo si se ha cumplido o no. Yo quería proponeros una cosa, pero antes haré un paréntesis, ya sabéis que yo soy mucho de paréntesis, y el paréntesis es, un día haré un vídeo sobre la diferencia entre los deseos, las fantasías, lo que uno quiere y los sueños, es que muchas veces se confunde el sueño con el deseo, que es, yo quiero hacer esto, coño, pues ve y hazlo, y hablaremos de esto en otro vídeo. Pero entonces lo que os quería proponer hoy es muy sencillo, es iros a la hoguera, no os tiréis dentro, coged un papel, escribid una cosa que queráis de verdad, y que el año que viene tenga que cumplirse. Entonces tenéis un año, uno, para tener cada día en la cabeza, hostia, que lo que me he propuesto es conseguir ese trabajo nuevo, es salir a entrenar a diario, es declararme a la tía esa, es divertirme más, es trabajar más, es disfrutar más, es hacer un viaje, es lo que sea, hay multitud de opciones, pero una cosa que realmente deseéis. Eso sí, intentad que sea una cosa, en cierto modo, realizable a un año vista, con lo cual así, dentro de un año, si no lo habéis conseguido, podréis venir yo y decir, hola, soy Valentí, colleja, ¿qué ha pasado? Que no lo hemos conseguido. Y eso sí, también os voy a decir, por eso el título del vídeo es, pide un deseo y hazlo realidad. Esto quiere decir que te pongas a trabajar con ti. ¿Qué tengo que hacer para que esto sea posible? Coño, pues si quiero un trabajo nuevo, igual tendré que tirar un rincos. Si quiero que esa tía sea mi novia, igual tengo que pegarle un lenguetazo. Si quiero disfrutar más, igual tengo que hacer para disfrutar más, ¿no? Así que el reto, el challenge que os suelto hoy, es tan fácil como este. Y aprovechando que es verbena de San Juan, no tiréis las cosas que hay que quemar, sino tirad ahí a la hoguera el deseo que queráis que dentro de un año sea realidad. Y, bueno, no sé, si queréis dejarlo aquí abajo, también estaré contento de saber qué es lo que os estáis planteando a un año vista. Yo mi deseo para... ¡Suscríbete al canal!